¡Hola a todos! Bueno, en el vídeo de hoy voy a enseñaros todos mis regalitos de navidades Los de Papá Noel y los de Reyes En mi familia normalmente se regala más por Reyes Es como el día clave de las navidades Porque es cuando hacemos comida, nos reunimos todos Y entonces nos damos todos los regalos en casa de mi abuela El resto de las navidades, mi abuela de siempre nunca hizo cenas ni nada Como mucho en fin de año y para eso que yo era muy pequeña casi ni me acuerdo Entonces, bueno, no tenemos mucho espíritu No tenemos espíritu navideño, aunque a mí me gustan las navidades Pero el día de Reyes me gusta muchísimo más Porque claro, es cuando se reúne toda la familia y comemos comida rica La sopa de cocido que mi abuela es la mejor de este mundo Y roscón, que lo adoro también Siempre me toca el agua O sea, es costumbre en mi familia que me toque a mí No lo pago, es que nunca lo pago Pero casi siempre me toca a mí Y nada, si queréis ver lo que me regalaron Quedaros a ver el vídeo Bueno, voy a empezar por los regalos de Papá Noel Y por el que tuve en mi casa Que fue el regalo que me hizo mi madre Y fue esta colonia de aquí Si seguís los vlogmas, probablemente la mayor parte de estos regalos ya los habréis visto Pero bueno, por si acaso, pues quería hacer un vídeo enseñándolos todos juntos Y nada, es una colonia de Zara Que tiene este frasco tan bonito Se llama Red Vainilla Pero realmente a vainilla no huele Y la verdad es que huele muy muy rica No huele tampoco muy dulce Porque, a ver, me gustan los olores dulces Mi otra colonia que tengo es de fresa Huele como a chicle de fresa Y creo que huele riquísima Pero esta me olió súper bien Y me apetecía Y me la regaló mi madre Después En casa de mi abuela Me regaló Esta crema para la cara Con el serum para echarte antes Y... porque no tenía crema Y la verdad es que soy un poco tiquismiquis Para este tipo de cosas Porque no me suelen venir bien las cremas O sea, tenía una en especial Pero se me acabó Y bueno, fui probando más Y... la verdad es que no estaba muy contenta con ellas Y esta ya llevo una temporada usándola Desde que me la regalaron en navidades Pues... unos 15 días o así, más o menos Y me va genial Estoy muy contenta Además huele súper rica No huele como crema normal Tiene... tiene olor y huele muy bien Y no sé, estoy muy contenta con las dos cositas Y después... Ah, en Papá Noel También me regalaron Este... lápiz de labios Que me lo regaló Laura Porque andaba buscando Un color así oscurito Que de hecho es el tono que llevo ahora mismo Andaba buscando uno oscurito Para fin de año Que no encontré Al final tampoco usé este Que usé uno de... De... la hermana de Iria Pero bueno Este... estoy bastante contenta Con él Tiene un color súper bonito Es de Essence Y es el número 05 Softberry se llama Estuve buscando... Para cogerme una barra de labios De un tono parecido a este De la misma marca Y... donde mire no la había No sé si la hay La verdad no sé si hay un color que se parezca a esto Pero voy a buscarlo Porque... me gusta bastante este tono Y lo malo de esto Es que... el... el... Pintalayos no mancha Mucho Pero se borra como por la zona de dentro Entonces acaba quedando así como feo Y... no sé si es porque es... Lápiz O que... y no sé No había usado nunca lápiz así De... de labios Pero es súper sencillo de... para pintarse Y... súper cremosito Estoy muy contenta Bueno... antes me quedan... Más regalos Pero antes de eso Hicimos un amigo invisible Mis amigas y yo Y bueno... A mí... me tocó que me regalara Espe Y me regaló este... Sombrero súper chulo Con este pompón Que tenía muchas ganas de uno Además así en negro Que pega con todo Y me lo regaló en esta cajita Soy bastante fan de las cajas Luego no sé qué meter en ellas Pero a mí me encantan Y nada... supongo que guardaré collares Y esas cosas en esta caja Y después de Papá Noel Solo me quedan los regalos de Sergio Que me hizo un montón de regalos Y os los voy a enseñar Y... lo primero es esta foquita de peluche Porque sabe de mi adoración Hacia los animales Y hacia los peluches Porque también me gustan mucho Y bueno... no sé Es muy linda y es suavita Y después me regaló Un girasol De estos así de mentira Para decorar Porque también sabe de la adoración Hacia los girasoles Y nada... cuando los vimos Lo había de un tamaño de girasol normal Pero era enorme Y yo dije... ¿Dónde meto esto? Entonces lo había así en chiquitín Y me compró el pequeño Y creo que ya sé dónde lo voy a poner Porque... Tengo una botella de estas de zumo Típica creo que es de la marca Granini O no sé de cuál Que es verde Y creo que puede quedar súper bonita Metido en la botella Después me regaló una camiseta Que era de él Que ya me puse Porque me gustan bastante Las camisetas de hombre Y si son grandes y tal Y además esta es como súper bonita Porque es de Mickey Pero tiene así como un aire vintage Y es de un color así como crudo Bueno no tengo muy claro Que color es Pero es como blanco roto Y tiene como unas pinchitas así En colores azul, amarillo, verde, rojo No sé, me parece súper bonita Y después me regaló también Este llavero De una calavera Que no sé si lo podréis... Si lo estaréis viendo Que ya me lo tenía prometido de antes Porque mi llavero rompió Y el otro que tenía Tenía un unicornio Que bueno ahora mismo no sé dónde está Que me había regalado Pablo las navidades pasadas Pero se me rompió Y aparte también tengo este llavero Que pone una frase De un filósofo Que a mí me gusta mucho Que es el aquito Y la frase es Todo fluye, nada permanece Y también tiene unas calaveras Y son como unas calaveras Recreando los monitos Que se tapan los ojos La boca y las orejas Y bueno me gustó Y ahí está en mis llaves Después de esto me regaló Un cactus De mentira Así pequeñito La verdad es que es súper chiquitín Porque tenía muchas zonas de uno Y bueno al final Me lo compró él Y estoy muy contenta con él Había más modelos Este es de Ali Y había bastantes modelos más Con la maceta En diferentes colores y tal Y después Lo que para mí es La joya de todos los regalos Es Este bote Que pone Tee Para guardar té Obviamente Pero es que venía Lleno de té De un té Que huele Que os morís Y que sabe Riquísimo O sea Es de la marca esta No sé Es que huele muy bien Y no sé que me pasa ahora con el té Que me dio obsesión con el té Y me encanta Y de Papá Noel Ya está Y ahora os voy a enseñar Los regalos que me hicieron en Reyes Que estoy muy contenta La verdad con mis regalos Bueno Lo que me trajeron en casa de mi abuela Fueron varias cosas Una de ellas fue Esta Bufanda Bueno Bufamanta Como lo queráis llamar Así está doblada por la mitad Pero bueno Es así como En tonos azules Y beige De rayitas Y luego con estas rayas En rojo Y después Tiene flequitos Que me pareció Súper guay Y Tengo una obsesión Ahora con Con este tipo de bufandas Porque la verdad es que Para invierno Quedan súper bonitas Puedes ir vestida Con camisetas básicas Y cosas así Que si le pones la bufanda Ya le da como El toque especial A la ropa Y abrigan muchísimo Entonces yo creo Que están genial Después me regaló Este libro Que tenía muchas ganas De leerlo Andaba detrás de otro Bueno Llevo detrás de otro Como unos tres años El problema es que Está descatalogado Y no lo hay En prácticamente Ninguna librería Y no lo hay En ninguna de mi ciudad Entonces había Una en otra ciudad Y me lo pedían El problema es que Al ser en navidades Tenía que ir yo a buscarlo Porque no me lo enviaba Por lo tanto Como también tenía Muchas ganas de leer este Pues cogí este Y le dije a mi abuela Que no pasaba nada Que el otro Pues para el cumpleaños O cualquier cosa Que a ver si lo encuentro Ya de una vez Porque después de tres años Estoy deseando leerlo El colmo de los colmos Sería que después de tres años Lo leyera Y no me gustara Pero bueno Con este Ya lo empecé Lo empecé ya El día de reyes Y bueno Lo estoy terminando ya Me falta Bastante poco Además Tiene Una letra muy muy grande Y creo que está Coñerísimo No sé Me parece un libro Muy guay A mí me está gustando Un montón Y Lo que me gustó muchísimo Es la primera frase Que tiene escrita Aquí En las primeras ofas Que dice Canta como si nadie te escuchara Ama como si nunca Te hubieran herido Baila como si nadie te viera Y vive como si el cielo Fuera la tierra Y me parece Una frase súper bonita Así como para empezar un libro No sé Como un muy buen consejo Que viene a ser Disfruta de la vida Y del momento Y que estoy totalmente De acuerdo con Esa filosofía Aunque muchas veces No sepa cumplirla Pero uno de mis propósitos De este año Es cumplir eso Y después En casa de mi abuela También me trajeron Esta manta Que estáis viendo aquí Que A ver si os la puedo enseñar Mejor Que es hecha a mano De hecho La hizo mi abuela Y ya me había prometido una Hacía ya bastante tiempo Y al final Me trajo esta Y me Encanta Ya la tengo puesta en la cama Porque además me parece Súper bonita Es Calentísima Lo malo es que Si no la quieres usar Para la cama Si te la quieres echar por encima Si te has sentado O cualquier cosa así Pesa un poco Pero por el resto Yo no sé Estoy muy contenta Me parece Súper bonita Después me trajeron también Bueno Esto ya no fue en casa De mi abuela Unos calcetines Que me gustaron mucho Porque además No tenía calcetines En tonos marrones Y bueno Siempre vienen bien Además de esto Me regalaron dinero También Que hubo una gran parte Que usé en las rebajas Y otra que tengo guardado Pues para Comprar más cosas O para lo que me haga falta Después Iria Me regaló Esta bufanda Que estáis viendo Que llevo puesta Durante todo el vídeo Que me encanta Yo la vi en pool Y me enamoré de ella Y la pusieron de rebajas Ahora está de rebajas Y entonces me la regaló Iria Y no sé Es súper bonita Y además Me hizo un regalo Que no me esperaba Porque la bufanda Realmente ya me la esperaba Porque muchas veces Hablamos de lo que queremos O tal Para hacernos un regalo De cosas que necesitemos O que queramos Y me hizo un regalo Que no me esperaba Y que estoy encantadísima Porque me gusta muchísimo Y es esta tetera Que me parece Preciosísima Es como de latón Y de casualidad Tengo una taza Que es Igual O sea Es que es de la misma marca Y todo Y es del mismo color Y no sé Me parece genial Lo único malo Es que creo que no Se puede calentar No lo tengo muy claro Entonces que tendría que hacer El agua aparte Y luego echarlo en la tetera Para servirlo Pero no sé Es preciosa Y me encanta Y de último Porque creo que ya no se me olvida nada Aparte de todo esto Es que mi madre me iba a regalar un pijama Porque yo tenía muchas ganas Bueno Tengo que renovar pijamas Porque No tengo Tengo uno que está viejo Y que el resto son sudaderas Y todo eso Que sí que me gusta Pero que necesito pijamas Y tenía muchas ganas De uno de estos gorditos Pero que fuera gordito El pantalón Y la sudadera también Es que son súper súper jugositos El problema es que en navidades Ponen todo así como Temática navidad Y no tenía ganas De tener algo así Entonces Los que yo quería Ya no había talla Y me quedé sin pijama Entonces mi madre Lo que me dijo Fue bueno pues Queda pendiente ahí Ese regalo Y ya te regalaré Pues un pijama O otra cosa Y el otro día Fuimos al campo Porque también me hacía falta Sábanas Porque las tengo Bastante gastadas Y las pusieron Ten rebajas en el campo Y fue como Me volví loca Con las sábanas Y os las voy a enseñar Porque bueno Hay una que la tengo puesta Pero que no la vais a poder ver Creo Espera Yo lo intento Vale Es esta de aquí No sé si Podréis ver el color Pero bueno Estoy contentísima O sea Fue la que más me gustó De todas Porque Tiene un color granate Precioso Es de franela Y ahora os voy a enseñar Las otras que están en la bolsa Bueno Y son todas estas de aquí Y ahora os voy a enseñar así Un poco rápido Lo primero Es que cogí Una sábana blanca Porque Tenía el capricho De una sábana blanca Entonces bueno Pues me cogí La sábana Y el almohadón Sin mucho más que decir Son unas sábanas normales Blancas Y después Me cogí Estas dos Que son De Pirineo No tengo mi clero Bueno Que son de estas Gorditas Como muy jugositas Y muy calentitas Porque ya tengo uno De este estilo Que creo que también es de Alcampo Y estoy muy contenta Con ellas Y nada La cogí en estos dos colores Porque eran los que más me gustaban Porque además estaban Rebajadas Y bueno Aprovechamos Y Lo malo de estas cosas Es que claro Yo no uso sábana de arriba En la cama La odio Entonces yo uso La sábana bajera Y el edredón Y Lo malo de comprarlo Por separado Es que Cuesta bastante Encontrar un almohadón Que peque con la sábana Entonces bueno Yo de casualidad Pues encontré Estes Que no es que sean Exactamente El mismo color Pero que van bien Aparte de todas estas La sábana que ya tengo puesta Porque la estrené Que la puse ayer Y nada más Estos son todos mis regalos Espero que os hayan gustado Que a vosotros también Os hayan regalado Muchísimas cosas La verdad es que Yo estas navidades Estoy muy contenta Con todos los regalos No me esperaba Gran parte de ellos Y Y no sé Estoy muy agradecida Así que espero que Papá Noel y los reyes Se portaran Súper súper bien Con vosotros Porque si lo hicieron Es que todos Fuisteis buenísimos Y si fue así Pues me alegro un montón Si queréis Dejadme en los comentarios Que os regalaron a vosotros Así que sin nada más Que añadir Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Si es así Que le deis like No olvidéis suscribiros Si queréis Tener noticias mías Próximamente Y nos vemos pronto Chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!